¿Qué tal amigos de Renovación? Bienvenidos a su casa, su canal. En verdad, este museo tiene muchísimas sorpresas. Por ejemplo, esta pequeña obra de arte que nos va a explicar la maestra. Maestra, platíquenos. Bueno, estamos ante una pieza escultórica de Mauricio Sandoval, modelo de agregación específica. Y como verán, pues la exposición está nutrida no solamente de obra gráfica, de obra de caballete de gran formato, sino de pequeñas también instalaciones escultóricas que el artista ha sabido a bien llevar dentro de toda su trayectoria, en la cual ha experimentado con diferentes materiales como cerámica y en este caso con imanes y algunos materiales orgánicos. Increíble. Definitivamente es un tesoro. Y más tesoros pueden encontrar aquí en el Museo de Arte Carrillo. Mientras tanto, no se vayan porque seguimos con más aquí en su canal de inducción donde tenemos toda la diversión. Gracias. 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 Gracias.